Desde el Suteba de la Costa General Lavalle realizamos este mediodía una presentación en la Jefatura Distrital denunciando prácticas ilegales, abusivas y anticonstitucionales que se están realizando desde el Estado Provincial en el territorio del Distrito del Partido de la Costa y específicamente atentando contra la integridad física y psicológica de los estudiantes de muchas de las escuelas de nuestros distritos el caso particular al que nos estamos refiriendo en esta nota como ejemplo de estas prácticas abusivas es el sucedido en el día de ayer de público conocimiento donde en ese micro de transporte público interurbano más de la mitad de los chicos eran menores de edad estudiantes de las escuelas públicas de nuestro distrito y los otros pasajeros en su mayoría o docentes o estudiantes de formación docente la realidad es que hay una controversia con respecto si los operativos de seguridad en la vía pública y parando y requisando los micros son legales o no nosotros fuimos asesorados por los abogados especialistas de nuestro sindicato y aquí hay una clara ilegalidad tanto en términos de las prácticas de estos tipos operativos porque no hay ningún delito previo que los pueda justificar y así como también la detención por un momento de menores de edad también sin haber cometido delito alguno lo que pedimos al jefe distrital y por su intermedio a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es que cese con estas prácticas ilegales y que además cuide la integridad de nuestro pueblo pero específicamente de nuestros adolescentes, niños y jóvenes del Partido de la Costa y de General Lavalle ¡Gracias! 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 Gracias.